Sí, este grupo municipal entiende que la transparencia en nuestro ayuntamiento tiene que ser fundamental. Ya en el 2016 presentamos una proposición en este sentido, instando para que la web municipal apareciera diferentes parámetros de transparencia, como por ejemplo las actas de la Junta de Portavoces, las mociones de los grupos municipales, etc. Entendemos que no se cumple con estos parámetros de transparencia, por tanto solicitamos que en la siguiente comisión que se convoque de modernización, calidad y transparencia se puedan estudiar los indicativos del cumplimiento de estos índices y poder mejorarlos. Por otro lado, también solicitamos que se establezca un plazo para poder elaborar un código ético o de buen gobierno en este ayuntamiento.